¡Hola mis queridos Peques, familia y comunidad! Mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la seño de música. Y hoy vamos a hacer una actividad diferente. Hoy vamos a escuchar. Y vamos a hacer distintas actividades sobre esa escucha. Lo primero que vamos a hacer es... Vamos a apagar la tele, vamos a apagar la radio y vamos a tratar de que haya el mayor silencio posible. Mientras sea posible. Después lo que vamos a hacer, vamos a abrir las orejas y vamos a escuchar esta preciosa música. Música 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 La música que escuchamos recién es de Antonio Vivaldi, que fue un compositor que vivió hace muy mucho tiempo. Y el instrumento que quería contarles hoy es este. Este instrumento se llama violín. Este es el más chiquito de todos los violines, que es de 1, 16 a octavos, que es el más chiquitito, que se usa cuando tenemos 3 o 4 años, que es el que yo solía llevar al jardín. Y miren, generalmente cuando empezamos a tocar lo agarramos de acá. El violín suena de dos formas. Una es cuando pellizco. Y la otra es cuando froto, cuando lo paso. Entonces, hago ahí. Y generalmente lo ponen acá. Eso tenía principalmente nuestra música diaria. Toda la familia de las cuerdas. Los violines, tenías violas. Y ahora sí, vamos a volver a escuchar la música. Y lo vamos a seguir con distintos elementos. Por ejemplo, la cinta, pañuelos, una maraca. Y mi gusanito. Que como se acuerdan, tiene sonido arriba. Otro sonido acá abajo. Y acá. Ustedes pueden hacerlo con cualquier muñeco. O con la maraca. Y la maracita. Y ahora sí, vamos a escucharlo. Y ahora sí, vamos a escucharlo. ¿Verdad? Y ahora sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Y ahí sí, se nos acaba nuestra canción La canción es mucho más larga y la pueden encontrar en YouTube en un montón de canales Hay versiones más antiguas, más modernas Lo que sí quiero decirles es invitarlos a escuchar mucha música Hay mucha música por conocer En este caso el instrumento que vimos hoy se llama violín Les quiero mandar un fuerte abrazo y un gran agradecimiento Por todos los saluditos que me mandaron la semana pasada Realmente me llenaron el alma y muchísima alegría Sobre todo todas las familias que completaron Me mandaron las cuatro clases de agosto Muchísimas gracias Recuerden que siempre recibo todos los trabajitos atrasados Lo importante es que el niño haga todas las clases Y que las completemos cuando podamos Les mando desde ya un fuerte fuerte abrazo Y recuerden, ¿qué me van a mandar? Un videito donde el niño siga la música Puede ser uno donde simplemente la escuche Es la primera parte O uno donde va haciendo las cosas ¿Necesitan tener todo? No Pueden hacerlo con un solo elemento Pueden hacerlo con un muñeco Solo con los pañuelos Solo con maraca Recuerden que tenemos la maraquita armada La pueden hacer con el instrumento que fuimos construyendo También puede ser con nuestro Con nuestro Triángulo Que le hicimos el triángulo Puede ser con el instrumento que ustedes crean Desde ya les mando un muy fuerte abrazo Los quiero mucho Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!